Vamos al lío con los ingredientes de nuestra primera receta. Vais a ver qué sencillo. Espagueti integrales, mirad qué cosica más mona. Vamos a cocerlos el tiempo suficiente para que queden al dente, pero tienen que quedar al dente para aprovechar todas sus cualidades. 400 gramos, 100 gramos por persona, el gramaje de la pasta perfecto. Y además, si es integral, llena más. Tenemos aquí unas cuantas judías verdes, y aquí la mayoría ya las hemos limpiado y las hemos cortado para cocerlas y hacer un pesto. ¿Cómo lo haremos? Vamos con judías verdes, con queso parmesano, con un diente de ajo y con aceite de oliva virgen extra. Y además, 4 huevos de gallina feliz que nos servirán para hacer la coronación de nuestro plato de pasta. Así que vamos al lío, que esto es muy sencillito. Fijaos, tenemos aquí la mayor parte de la pasta, perdón, de la pasta, de las judías verdes. Voy a cortar, yo creo que alguna más. Nada, venga, lo dejamos así. Voy sobre la marcha, la cocina también es improvisación, ¿no? Aquí está la mayor proporción. Entonces, con esto vamos a hacer el pesto, pero yo también quiero, no quiero falsear un poco la sensación de comer judías verdes a los niños, porque si no, van a seguir sin comerlas. Sí que es cierto que se van a acostumbrar al sabor. ¿Qué os parece si primero, el día que le hagáis por primera vez el platico, le hacéis solo el pesto, pero el segundo día o el tercero, atacáis ya con otra cosa, que va a ser con las judías verdes en trocitos, además del pesto. Y entonces, además de al sabor, se van acostumbrando a la textura. Porque la verdad es que cuando somos críos, muchas veces el problema con los alimentos que no nos gustan, más que el sabor, es la textura. Pues anda, como tengo la suerte de dar de comer a bastantes críos y crías, pues aparte de los míos, pues yo ya me voy fijando en las cositas y muchas veces pregunto, ¿eh? Aunque todo haya gustado, pregunto. Pues cuando hago algún curso para peques, pregunto. A ver, ¿qué no os gusta? ¿Qué os gusta más? Y hay respuestas sorprendentes, ¿eh? Hay niños a los que no les gusta el chocolate. Sí, sí, lo que oís, mando desde aquí un saludo a Eric, uno de los pocos niños del mundo a los que no les debe gustar el chocolate, ni negro ni blanco. Porque lo habitual es que si no te gusta el negro, por lo menos el blanco sí, o al revés. Pero ninguno de los dos, eso es de campeonato. Bueno, pues nada, no te gusta el chocolate, no pasa nada. Luego, hay muchos niños que responden. Contradiciendo a Mafalda, que su plato favorito es la sopa. Alucina. Pues sí, sí, hay a muchos niños que la sopa les encanta. O sea, que hay respuestas de todos los tipos. A ver, siempre suele resultar que las acelgas, por ejemplo, voy a subir un poquito el fuego para cocer la pasta, que las acelgas, por ejemplo, es un plato que no sale nunca entre los favoritos. Suele salir entre los que menos y si no, no se nombra, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que en la pera limonera hemos tenido mucho tiempo y lo seguimos teniendo la cruzada de hacer acelgas con cosas ricas. No, es que la acelga no esté rica, que yo me la como a palo seco. Pero quiero decir, hacer acelgas con cosas que a los niños les atraigan mucho, como jamoncito, como langostinos, como pulpo, con un huevo siempre coronando ahí. Y, bueno, pues eso, para que a los niños llegan, acelgas, ¿con qué vendrán hoy? Y de esa forma te vas acostumbrando al sabor para luego ya poder comer acelgas o brócoli o lo que sea de la manera que te guste. Hay casos que son irreversibles, lo reconozco, pero en otros muchos podemos currarnoslo. Somos los cocineros, bien de caso, bien profesionales, los que tenemos en la mano solucionar un poquito o por lo menos intentar solucionarlo este problema. Y, por favor, dino al menú infantil. A ver si es un menú infantil en el que pones productos de calidad o una cosa, pero es que yo entiendo que los niños tienen que comer lo mismo que los adultos. ¿Pero qué es esto de un menú infantil? Tú comiéndote, pues no sé, un bacalao con salsa vizcaína, se me ocurre, así a bote pronto. De entrante una buena ensalada o lo que sea y el niño al lado comiéndose un horrible San Jacobo o un cachopo de estos aceitosos o un plato de macarrones con la peor salsa de tomate del mundo, claro, se lo comen a gusto porque va de azúcar eso hasta arriba con las patatas fritas congeladas, porque en un menú infantil, por desgracia, en algunos sitios no, hay honrosas excepciones, pero rara vez se ponen patáticas caseras. Entonces, por favor, ya sé que cuesta a veces, pero intentemos no acostumbrar a los niños al menú infantil. ¿Qué se come? Lo que quieras, elige lo que quieras, pero del menú infantil no, porque suele ser lo peor, lo peor del mundo. Tú no te lo comerías, así que tu hijo tampoco. Ahí dejo el consejo. Cada uno que haga lo que quiera, por supuesto. Bueno, hemos cortado en juliana esta judía verde. Tenemos esa cociendo. Con esa haremos el pesto y con esta lo que haremos será cocerla con la pasta integral para que aprecien también la textura. Así que dadme un momentico que la... Dale con la pasta. Es que lo confundo. Que la judía verde cueza bien, que se quede bien terna, porque de esa judía verde saldrá este pesto. Bueno, ya tenemos la judía verde. Iba a decir otra vez la pasta, ¿eh? Soy matraco cuando se me mete algo en la mollera. Madre mía, si soy borrico. Bueno, pues las judías verdes están cocidas y muy cocidas. Tienen que estar bien tiernas para poder triturarlas y que no nos queden fibras, ¿vale? Así que vamos a ablandarla bien, cociéndola. Y esta agua es maná. Es un caldo de judías verdes que, por cierto, si cocéis judía verde, le queda poco sabor, porque está muy bien cocida, la metes en agua hirviendo, la cueces el tiempo justo, pero aún así le queda sabor. Entonces es un agua que nos vale perfectamente como para empezar un caldo. Luego le metes huesos, sustancia y tal, pero en vez de ponerle agua del grifo, ponle esta agua que un poquito de sabor de judía verde queda. Ya se aprovecha si no tiras agua. Venga. Además, ponemos diente de ajo. Vamos a hacer un pesto. Bueno, el pesto significa molido, machacado. Se suelen hacer en mortero si eres muy auténtico y tradicional, pero lo puedes hacer en procesadora o en un vaso americano perfectamente. El caso es que tenemos en la cabeza que el pesto tiene que ser siempre verde. En este caso lo va a ser por la judía verde, pero puede ser rojo, amarillo, depende de lo que pongas. No tiene por qué llevar albahaca, no tiene por qué llevar piñones. Entonces, un pesto es una majada, digamos, que lo utilizan como salsa, ¿vale? Venga, ponemos por aquí abundante quesito. Esto ya es al gusto. Perfecto. Le vamos a poner pimienta negra, como si no hubiese un mañana en la medida de la peda limonera. Esto va a molar, ¿eh? Yo creo que lo vamos a conseguir. A ver, seguro que muchos de vosotros en casa estáis diciendo, no sé yo si va a funcionar, no sé yo si a mi hijo o a mi hija le voy a poder dar judías verdes que no ha comido en la vida, que me ponemos caretos. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Aceite de oliva virgen extra, cantidad generosa. Muy bien. Y nos vamos a triturar. Venga, perfecto. Antes de hacer ruido, como tenemos que hacer otras cositas, y soy un mago de la televisión e hilvano todo ya que da gusto, aunque a veces se me meta en la cabeza que esto es pasta cuando es judía verde, vamos a dejarlo aquí y luego hago ruídico. Muy bien. Vamos a seguir aprovechando el agua de cocción de la pasta. De las judías verdes lo he vuelto a hacer. Y las que quedan. Es increíble. Bueno, por aquí tenemos pasta integral. ¿Por qué pasta integral? Se digiere mucho más fácilmente. Luego la absorción de azúcar es mucho más lenta, es mucho más saciante. Entonces, creo que es, vamos, dices, está mucho peor, está menos rica. No, en absoluto. A mí me gusta más porque encima tiene más sabor a cereal. Con lo cual, yo ya como pasta refinada y no me gusta con harina blanca. Bueno, sí que me gusta, pero que he hecho en falta esta porque además de la salsa que te comas riquísima, tiene el sabor de la pasta integral y de ese cereal, con lo cual me gusta más. Es un poco como el pan integral, que se hacen panes integrales riquísimos y si te acostumbras a ellos, luego te comes un pan blanco y ya no te gusta tanto, ¿no? Y encima es mucho más sano. Con el arroz, por desgracia, aún nos queda camino que recorrer en la investigación del arroz integral porque no conseguimos, es muy difícil conseguir algo similar al arroz blanco. Una paella con arroz integral, es complicado obtener algo ni medianamente parecido. Pero, por suerte con la pasta, sí, aprovechémoslo, que es mucho más sana. ¿Cómo lo vamos a hacer? En esa agua que además ya lleva sal, ponemos... ¡Oh, qué bonito! ¡Qué gustico me da esto! Vamos. Movimiento Instagram total. Es un postureo, pero anda que no visto. Anda que no mola. Cuando haces eso, te sientes Adriano Chelentano. Venga. O en un ramacho... Y mira tú por dónde. Venga, ponemos por aquí. Tenemos que esperar a que se haga flexible la pasta, que ya sabéis que no se cuece. Lo repito una vez más. La cantinela, ¿cómo se cuece la pasta? En agua, hirviendo con sal y no hace falta poner aceite para nada. El aceite, lo único que vais a hacer es malgastarlo. Muy bien. Y ponemos... Mira qué bonito. Pues fíjate, si es que esto parece un centro de mesa. Súper cookie. Ponemos las judías verdes. La pasta, esta pasta cuece en 7 minutos. Yo ya le tengo echado el ojo. Las judías verdes, si están enteras, les cuesta un poco más, 10 minutos. Pero si están así cortadas finitas, les cuesta 7 minutos. Y además estas sí que queremos que queden un poquito más duras que esas. Así que vamos a darle candela por aquí. A ver, herramienta... Vamos a coger por aquí esta. A medida que la pasta se haga flexible, lo único que tenemos que hacer es menearla para que no se pegue entre sí de vez en cuando, ¿vale? Cocemos al dente, que no al dente roto. Es decir, tiene que estar entera, pero nunca crujiente, porque entonces se te queda entre los dientes y no tiene sentido ninguno. O por lo menos a mí me lo parece. 7 minuticos para eso. Y por aquí, mientras tanto, trituramos. Ojo, aún hay un aprovechamiento más de esa agua de cocción que veis ahí. Luego lo vemos. Ah, el noble deporte de la pesca, del espagueti. Integral, además, que es más complicado. No, es igual. Es una tontada que me acabo de inventar. Bueno, cogemos con esta herramienta que podemos llamarla mano para pasta, trapa pasta. ¿Cómo la llamáis vosotros? Gente de redes sociales, ¿cómo le llamáis a esta herramienta? Cazo para pasta, la mano para pasta, que también lo he oído en algunos sitios. Muy bien, no lo sé. A ciencia cierta, no lo sé. ¿Cómo se llama en Italia? ¿Tenemos algún amigo italiano o italiana que nos esté viendo y nos lo quiera decir? Pues estaría bastante guay, que nos arroje un poco de luz. En vez de mirarlo nosotros en Google, que es lo que siempre se hace cuando tenemos alguna duda, pues no. Queremos que nos lo digáis vosotros de primera mano. Yo creo que es una herramienta que admite muchos nombres, como el fliflí este que tenemos en todas las casas, que en realidad se llama pulverizador, pero todos lo llamamos chif-chif, fliflí, y nombres así muy parecidos, pistolita de agua. Bueno, pues eso. Cogemos por aquí, hacemos la pesca y esa agua ahora mismo también tiene un saborazo increíble. Vamos a atrapar todos los trocitos de judía verde, que no queremos que se nos quede ni uno. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Terminar de cocer la pasta. Y esta que se me ha caído, ven para acá, que la cogemos. Joder, qué complicado. La voy a dejar ahí, ¿vale? Que si no me tiro todo el programa intentando atrapar la pasta. Vale, yo la he probado. Está un poquito al dente, al dente roto todavía. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Terminar de cocerla en la cazuela con la salsa. Tenemos aquí nuestro pesto de judía verde, mirad qué colorazo, y tiene un sabor. A judía verde increíble. Pero, ojo, que además sabe a queso, sabe a aceite de oliva y sabe a ajo, con lo cual a los niños les va a entrar bien. Vale. Además, otra cosa que se suele hacer, y aquí viene el último uso para nuestra agua de cocción, es alargar un poco el pesto o la salsa de turno con agua de cocción de la pasta y, en este caso, también de la verdura. Ponemos una cantidad generosa, porque ya habéis visto que la judía, bueno, eso os lo digo yo, que la judía está cocida, pero que la pasta todavía está un poco tiesa, con lo cual tiene que haber líquido suficiente como para terminar de cogerla. Así que, vamos removiendo miembros de una iglesia y lo que va a pasar es que ese líquido va a terminar de cocer. En el caso de que se acabe el líquido, de que esto empiece a quedarse un poquito seco y veáis que todavía la pasta sigue un poquito dura, ¿qué tenemos que hacer? Pues más sencillo, no puede ser. Cogemos un poquito más de agua, seguimos alargando, al final el agua se evaporará o la absorberá la pasta dura y tenemos el plato listo. ¡Y venga a comer! ¡Acercaos! Tengo una cosita que enseñaros. Para que parezco entre epi y un pervertido, pero no, lo que quiero deciros es que esto que hemos hecho se llama mantecatura, lo hacen los italianos con el risotto y con la pasta. Y se trata simplemente de eso, de terminar de cocer la pasta con la salsa y remover. Y es la bomba. Aplicad esta técnica sencillísima, aunque la vistan de una cosa súper complicada y tal. Es una tontada, pero es una tontada genial, claro que sí. Y podéis aplicarla a vuestros platos de pasta, sea en la salsa que sea en la que los acompañe. Venga, vamos al lío. Lo primero de todo, vamos a hacernos un poco de postureo, que seguro que habéis visto en Instagram cómo se emplatan así los niditos de pasta. ¿Cómo se hace? Pues con estas pinzas, que estas pinzas sí que son el culmen del postureo para coger hierbecitas y ponerlas. Y con un cazo. Lo que hacemos es enganchar la mayor cantidad de pasta posible, la colocamos encima del cazo. Os estoy dando una herramienta para apretarlo en Instagram. Vuestros macarrones boloñesa, bueno, los macarrones o vuestros espaguetis boloñesa, nunca volverán a ser los mismos. Venga, ponemos por aquí y cuando ya tenemos un nido hecho, bien enrolladito, venga, ahí está. Tacata. Cogemos por acá, apoyamos, y tenemos un nido maravilloso. Además, voy a intentar hacer un huequecito en el centro, esto es muy importante. Me la estoy jugando, arriba me van a echar la bronca, yo lo sé, pero me la estoy jugando. Venga, hacemos un huequecito ahí en el centro, al nido. Además, cogemos el parmesano que nos había sobrado del pesto y le ponemos ahí como si no hubiese un mañana, igual que la pimientana. Vamos allá, fundirá y le va a dejar un saborcito tremendo. Ahora cogemos un huevo de gallina feliz, bueno, de feliz no, de gallina campera. Ya dije que no iba a decir nunca más lo de los huevos de gallina feliz. Abrimos por acá, manos muy limpias, cogemos y desclaramos muy bien, pero que muy bien, porque no mola nada encontrarse nada de clara cruda en un plato. Además, como la pasta está súper caliente, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simplemente, ahí está, apoyamos y lo que va a suceder es que el calorcito de la pasta va a ser suficiente para que la yema se caliente y se agarre. ¿Qué os da un poco de repelús? Cogeis un sopletico y le dais si queréis, pero por mí el plato estaría, eso sí, con un poquito más de pimienta negra, no he podido evitarlo. Recordad, para que coman judías verdes estos espaguetis con pesto de judía verde, con judía verde, con parmesano y con yema de gogo, que puede salir mal. Nada. ¡Gracias!